Bueno, estamos aquí para, en definitiva, dar un impulso a lo que es la economía de Castilla y León. Es un encuentro con empresarios en el que tenemos la ocasión de oír al presidente de la Cámara de España, al señor Bonet, que como también parte del empresario que ha sido por los cargos que ha ostentado, pues supongo que eso también es un buen comienzo de lo que es un año económico en Castilla y León, aunque ya sabéis que los años económicos en Castilla y León empiezan el día 1 de enero, con la entrada en vigor de los presupuestos y en este caso y este año, pues estamos teniendo muchas dudas y muchos problemas a la hora de hacer los presupuestos. Pero a pesar de estas incertidumbres que afectan al ámbito interno de lo que es la economía española, porque al final el que no haya un gobierno, pues afecta a la economía, afecta a las empresas, en definitiva desde la actuación de los que estamos en un gobierno y ejerciendo y trabajando, lo que intentamos es mitigar en la manera de lo posible en el territorio de nuestra comunidad, pues estas incertidumbres, intentar, si se puede, que existan unos presupuestos, si se puede, como digo, e intentar que la política económica que viene desarrollando la Junta, pues que continúe y que sea en definitiva, que establezcamos unas condiciones que ya se han establecido y las que podamos establecer de facilidad para las empresas que operan en nuestro territorio y para todas aquellas que quieran venir a establecerse. En este sentido, ahora mismo podríamos hacer balance de las cosas que se han hecho. Por ejemplo, solamente la Consejería de Economía, todo lo que son tanto la ADE como la Dirección de Comercio como la Dirección de Industria, se han convocado subvenciones que están, en muchos casos, abierto todavía el plazo, por importe de 67 millones de euros que ponemos a disposición de las empresas de la comunidad. Como estas subvenciones saben que van destinadas, pues entre otros aspectos muy variados, como la modernización del comercio de proximidad, que es todo un reto, que nuestro comercio sea competitivo y, en ese sentido, las subvenciones van específicamente destinadas a eso, como a la creación de estructuras comerciales tractoras, como pueden ser los mercados de abastos, en el que estamos participando, por ejemplo, con dos millones de euros en el mercado de Valladolid, para que esas estructuras también tiren del comercio de proximidad. Bueno, estamos también, como saben, apoyando algo que es fundamental para Castilla y León, que es la I más D, pero no una I más D abstracta. Hay una cosa muy concreta, que es que nuestra comunidad haga esa revolución industrial, que es la cuarta, y que hablamos de que tengamos aquí la industria 4.0, no solamente empresas que se dediquen a esos servicios, sino además empresas que incorporen lo que es la industria 4.0. Y, en ese sentido, hay unas líneas de subvenciones destinadas a esta finalidad, porque esa industria supone que, quien no estemos en esa revolución, pues tendremos un futuro más que incierto en el ámbito industrial. Se ha hecho la lanzadera, como saben, a lo largo de este ejercicio, con una financiación en este momento, si tengo aquí los datos, se lo digo, de más de... hay 1.437 solicitudes, de las que se han financiado 1.184 por un importe de 167,7 millones. Creo que ha sido un producto para ayudar a financiar a las empresas que están teniendo éxito, a raíz de las solicitudes y de los proyectos financiados, y que, bueno, pues van a servir a las empresas para que continúen esa tendencia que hasta ahora están demostrando, sobre todo las del sector industrial. La industria, saben que está tirando, de manera clara, la industria manufacturera, tanto del crecimiento de nuestra economía, como también de las exportaciones. Hemos conseguido un récord de exportaciones, llevamos un incremento de más del 18% en los seis primeros meses del año, y, bueno, en el índice de producción industrial, en el nivel de pedidos y en otras variables, está claro que la industria está tirando, de manera clara, del carro de nuestra economía. Y, como saben, es un sector estratégico por el que el presidente de la Junta ha comprometido que vamos a llegar, con el pacto de reindustrialización, a un 20% del PIB, y, en ese empeño, pues tenemos una serie de programas, como el plan de director de industria, que ahora mismo está en el Consejo Económico y Social, y que esperamos que sea aprobado con el máximo consenso en las Cortes por los grupos parlamentarios. Algún otro dato que les quiero dar, saben que, para que las exportaciones vayan bien, pues se contribuye el plan de internacionalización que presentó el presidente Herrera en el mes de marzo, abril. Y, en ese sentido, les quiero hacer un pequeño balance de lo que llevamos en vigor de este plan. En materia de promoción comercial, se han realizado 237 acciones en 33 países, con casi cerca de 2.000 participaciones de empresas, 12 emisiones inversas y 40 solicitudes de ayuda a búsqueda de importadores. También del plan de internacionalización empresarial, la captación de inversiones, que es otra de las facetas, hay dos, una la venta al exterior y la otra la captación de inversiones. Pues bien, se han gestionado 52 nuevos proyectos de inversión, además de promocionar a la comunidad en destinos tan variados como Israel, que saben que estuve yo misma, o la participación en 11 ferias, de la que han surgido 27 nuevos proyectos de inversión. Del programa de empresas tractoras, que es importante, cerca del 30% de los proyectos que capta la agencia, está derivado de este proyecto. Y bueno, y no les voy a dar más datos, simplemente decirles, como para terminar esta intervención ya un poco larga, que la Junta de Castilla y León seguimos trabajando para proporcionar un entorno más favorable a las empresas, con todos estos planes que se han aprobado y los que vamos a aprobar en el futuro, en este mes el plan de emprendimiento, innovación y autónomos, que intentamos dar, como digo, un nuevo impulso a la innovación y conseguir que exista una reindustrialización más competitiva a través de la industria 4.0 y de toda la innovación que pueda existir ahora mismo en el mercado global en el que nos movemos. ¿Conseguirías contestar el ministerio con algo de los presupuestos? No, la votación fue el viernes, les hemos consultado el lunes. El ministro de Ayet ya avanzó que va a presentar la prórroga. No nos han contestado. ¿Cómo influiría la prórroga en los presupuestos de Castilla? Bueno, la prórroga ya es un paso de decir, bueno, no vamos a hacer presupuestos, pero para hacer la prórroga, como la tiene que regular el propio gobierno, pues puede o no incluir una serie de parámetros, por ejemplo, el objetivo de déficit, del que también ha hablado el ministro Guindos. Entonces, estamos a la espera, porque si en esa prórroga se incluyen los parámetros que necesitamos nosotros para hacer nuestros presupuestos, pues a lo mejor no tenemos por qué prorrogarlos. Es verdad que hay muchas posibilidades de prorrogarlos, pero depende de cómo se haga esa prórroga. Entonces, hombre, yo creo que es bueno que el Ministerio de Hacienda se posicione y nos diga exactamente cómo interpreta la normativa que actualmente está en vigor. Muy bien, gracias.